Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Unirío TV Noticias. Día muy frío el de la fecha, al igual que ayer. No acompaña mucho el clima para lo que son las jornadas universitarias de puertas abiertas, pero obviamente esto no es un impedimento ya que la garabía juvenil de todos los estudiantes de los establecimientos secundarios, tanto de la ciudad de Río Cuarto como de la zona, se hace presente, se hace ruido permanentemente cada minuto a minuto en cada una de las aulas, de los talleres y de los rincones del campus universitario, donde se siguen celebrando estas nuevas jornadas de universidad de puertas abiertas. A propósito, ya estaremos más adelante este en la edición del día de hoy con más novedades acerca de lo que son la Jupa 2023. Por lo pronto, para comenzar la edición del día de la fecha, nos vamos a trasladar a lo que es la Dirección de Deportes acerca de un proyecto denominado Acompañar a los Jóvenes en su trayectoria deportiva y académica. Hablamos con Gabriela Ordóñez, quien es la responsable de la Dirección de Deportes de Nuestra Casa de Altos Estudios. Este programa se llama Doble Carrera y tiene un poco como el fundamento de mantener el deportista dentro de la universidad, digamos, y haciendo deporte. El objetivo es que el estudiante de la Universidad Nacional no deje el deporte cuando termine el secundario, que es lo que normalmente la estadística marca. Ya sea de mediano o alto rendimiento recreativo, para mantener una buena calidad de vida, lo mantiene más concentrado con el estudio, socializa y ayuda un montón. Este programa que apunta a mediano y alto rendimiento, es decir, al deportista de la universidad en una carrera universitaria que ya puede ser cualquier deporte, que inclusive el deporte puede no ser ejercido, digamos, ejecutado dentro de la universidad, puede ser en otro lugar de mediano o alto rendimiento en este sentido. Es decir, ¿a qué apunta este programa de Doble Carrera? Es de alguna forma ajustar y acomodar la educación a este estudiante universitario en base a su calendario deportivo, ya que necesita muchas horas, mucha disciplina, mucho entrenamiento, que en este caso, digamos, es complicado mantener con el estudio y las horas de dedicación que necesita la carrera. No solamente eso, sino que se pueden superponer en base al calendario deportivo. Entonces, tal vez tiene un examen o tal vez faltó, entonces, justificar la inasistencia, las posibilidades de tutoría a ese deportista porque no pudo venir el día que se dictó esa clase. Entonces, una tutoría y demás ayudaría, digamos, a este deportista a tener un mediano y alto rendimiento y que no lo dejaran. Primero, preguntarte si este programa se aplicaría a estudiantes de todas las carreras de la universidad. Qué buena pregunta, porque siempre es como que hablamos de deporte y creemos que somos la educación física, nada más. Y justamente es a toda la universidad. Y puntualmente lo que estaba pasando, suponte, en este caso nos fueron a representar a Japón y no era de la parte de educación física. De hecho, el deporte no lo practica en la universidad. Entonces, muchas veces ese día tenés el examen, tenés el parcial, tenés el final y no tenés el justificativo. Entonces, por más de que nosotros le damos un aval, presentamos el calendario, lo que necesitamos realmente es que la universidad en sí misma entienda la importancia de mantener este programa de doble carrera, ya que representa mediano y alto rendimiento, inclusive internacionalmente, no siendo educación física de cualquier carrera, a la Universidad Nacional de Río Cuarto. La segunda pregunta se refiere a que no significaría este programa bajar las exigencias o el nivel académico, sino más bien garantizar la permanencia y la finalización de estos estudiantes en su carrera. Eso es lo que necesitamos decir, que no disminuya el rendimiento, pero que tampoco disminuya el rendimiento académico. Entonces, lo que normalmente hace el alumno es mantener su rendimiento académico en la universidad, en su carrera y va disminuyendo el rendimiento físico-deportivo. Entonces, un poco es acompañar, pero sí dentro de los requisitos también pedimos que mantenga un buen rendimiento a nivel de su carrera universitaria. Cambiamos de secretaría. Ahora vamos a hablar de la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales de nuestra universidad. Hablamos de la cuarta edición del plan de virtualización de las universidades, conocida como el plan BES. Hablamos con uno de sus responsables, Rosendo Livoa. A él lo escuchamos. Lo que se va a hacer con esta propuesta ahora es precisamente tratar de mejorar la conectividad. Si bien hay fibra óptica en todo el campus, faltan instrumentos, equipamientos para conectar esas fibras ópticas en algunos sectores. Por lo tanto, se optimizaría la utilización y la eficientización de la fibra óptica. Se van, como decía, a hibridizar dos o tres espacios más. Y después, mejorar algunas áreas como PEAM y también trabajar algunas de las partes más blandas, uno podría decir, que es el entrenamiento de los profesores, el acompañamiento de los profesores para que realmente dar clases híbridas es toda una forma diferente. Por lo tanto, preparar la clase, manejar el equipamiento que está en las aulas, requiere de un aprendizaje y también hay previsiones de dinero para eso y para hacer seguimiento de los alumnos, del rendimiento, si mejora, si sirve, si no sirve, si se puede mejorar. Y bueno, esto va acompañado también con algunas decisiones que se han tomado en el último tiempo, como considerar presenciales a las clases que son virtuales sincrónicas, digamos, aceptar como presenciales ese tipo de clases. Así que bueno, es todo un pool de actividades y de inversiones que se pretenden hacer con este plan. Esta cuarta convocatoria, ¿ya establece un monto para el financiamiento en el caso de que se apruebe la Universidad de Río Cuarto? Sí, sí, es 48 millones, un poco más de 48 millones, el número exacto, porque es incluso con centavos, lo que estaría previsto para que pudiéramos postular desde nuestra universidad. Obviamente hemos solicitado todo el monto, como lo decía ahí adentro, con la dificultad de que bueno, la devaluación que hubo después de las PASO nos ha afectado, porque todo lo que se cotiza para este tipo de intervenciones está muy afectado por el precio del dólar. ¿Cuándo tendremos el visto bueno de esta convocatoria y cuándo se podría empezar a implementar? Es medio rápido, la convocatoria vencía el 31 de agosto, se presentó en tiempo y forma, a fines de septiembre se define, digamos, los que están aprobados y los que no, creemos que hemos presentado todo bien, no vemos dificultades para que podamos tener la aprobación y después es un tiempo corto, en menos de un año tenemos que tener, digamos, ya utilizado todo, digamos, ejecutados todos los recursos que nos vayan asignando. Hablamos ahora de la Facultad de Ciencias Humanas. Anoche se inauguró una muestra en el Salón Franklin Arredicano del Palacio Municipal de nuestra ciudad. El título de la muestra es Trabajos de Fotografía Documental. La exposición alude a lo que es Somos Tierra. La responsable, como dijimos, es Carolina Sabino, quien está a cargo de la Cátedra de Diseño Fotográfico del Departamento de Ciencias de la Comunicación y la muestra permanecerá activa hasta el próximo 28 de septiembre. Aquí el testimonio y la invitación, por supuesto, para presenciarla. Consiste en una serie de trabajos de fotografía documental que hemos realizado durante los años 20, 21 y 20, 22, en el marco de la Cátedra de Diseño Fotográfico. Es una... es un 20... más de 20 trabajos documentales, hoy se exponen 10, en esta ocasión, donde se produce un acercamiento a diferentes organizaciones sociales de la ciudad, diferentes instituciones y actores sociales, que trabajan con diferentes acciones para hacer un poquito más habitable esta tierra que nos cobija. En ese sentido, la pacha, la tierra, es el concepto que nos atraviesa, de ahí el nombre de la muestra. Y, bueno, se recorren diversas actividades, como son prácticas agroecológicas, la producción de alimentos agroecológicos y comercio justo. Hay un abordaje al cuartel de bomberos y todo el servicio que prestan a la comunidad y la zona. Bueno, hay diversas actividades que se abordan siempre en torno a la Pachamama y a la tierra. ¿Hasta cuándo estará disponible esta muestra? Esta muestra va a estar disponible hasta el 26, 27 de septiembre. También va a formar parte del programa del Quién es Quién, en el marco del aniversario de los 50 años del departamento. Y de esas jornadas. Así que, bueno, va a estar disponible todo este tiempo para visitarla. Lo importante de destacar es que son narrativas visuales, fotografías o discursos visuales a través de la fotografía documental que cuentan solo o fundamentalmente desde lo visual estas experiencias. Desde el comienzo de alguna de las actividades hasta el fin, hay también abordajes de espacios educativos. Entonces muestran el espacio, pero digamos lo llamativo o lo lindo que logran las y los estudiantes y que lograron es apropiarse de la fotografía, en este caso, para contar desde ahí estas diversas experiencias. Con el fin de generar más conciencia, de difundir y también de aprender, porque ha sido sobre todo una experiencia de gran aprendizaje, más allá del logro de estos trabajos, de gran aprendizaje sobre esta temática, sobre poner en conocimiento y comprender más estas organizaciones que vienen trabajando hace muchísimo tiempo, muchas veces en silencio y que, bueno, y que realmente hay que valorar mucho lo que hacen por nuestro territorio. Que al fin y al cabo somos eso, somos la tierra que evitamos. Así que por ahí va la exposición y este trabajo. La invitación está formulada entonces. Entonces, ahora les proponemos un breve paréntesis institucional. Ya retornamos con más información de todo lo concerniente a las jornadas Universidad de Puertas Abiertas, edición 2023. Unirrio TV, televisión universitaria. Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro, también usa el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. Sor Jimbo. Ros. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.